¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? De Batman suicidado ¿De qué vienes disfrazado, Christopher? Sepa ¿Cree que es decir a la gente que no te da dulces? No, no es pende ¡Córtale, córtale! ¿De qué vienen disfrazados hoy? De payaso ¿Y tú? De mí mismo ¿De él mismo? Maravillosa jugada ¿De qué vienen disfrazados el día de hoy? Yo a de la purga ¿Qué te han dado de dulces el día de hoy? Nada Nada todavía, raza Diego, ¿me puedes decir de qué vienes disfrazado el día de hoy? ¿De qué? De ratón ¡Ah, chinga! De rabo ¡Ah, que la chinga! ¿Qué le quieres decir a la gente que no da dulces? Porque ¿Qué? ¿Qué le quieres decir a la gente que no da dulces? ¿Las señoras? Ajá ¿Qué les quieres decir? Que no sean peos No sean peos ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo te llamas? A él de Gabriel Menéndez López ¿Qué vienes disfrazado el día de hoy? Con un cuchillo en la cabeza ¿Qué vienes disfrazado? De un payaso Pero se me cayó la máscara, ya no la encuentro ¡Chin, ché! Bueno, entonces ya puede ser de... De Menso Viene de Menso ¿Cómo se llaman? Matías ¿Y tú? A todos mis amigos Oigan, ¿de qué vienen disfrazados el día de hoy? El papito ¿Y tú? El papito Oigan, ¿qué le quieren decir a la gente que no da dulces? Esa paca ¿Qué onda, hermano? ¿De qué vienes disfrazado hoy? ¿De el gruesón, pa? ¿De quién? De el gruesón Y yo creí que mis chistes eran malos A ver, acá tú, ¿de qué andas disfrazado? Sabe Ay, campeón, ¿cómo te llamas? Diego ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? El payaso eso ¿Qué le quieres decir a la gente que no da dulces? No sé ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? De... del muñeco El que tiene un tisico ¿Qué te gustaría decirle a la gente que no da dulces? Que no se gane un dulce Axel Axel y... Y Adrián ¿Dónde, carnal? ¿Cómo te llamas? ¿Eh? ¿Eres niño o niño? Dinosaurio ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? Hola, soy Goku ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? De los ochenta De los ochentas A ver, acá un pasito de los ochentas ¿De qué vienen disfrazados el día de hoy? La bruja ¿Y tú? Yo solo soy la mamá ¿Qué onda, campeón? ¿Cómo te llamas? Michael Oye, Michael, ¿de qué vienes disfrazado hoy? Pennywise ¿De qué vienen disfrazados hoy? Yo, del juego de calamar Yo, de la purga ¿Qué le quieren decir a la gente que no da dulces? Que si le compro un kilo de azúcar para que no estén tan amargados ¿De qué vienen disfrazados el día de hoy? Yo, de vampiro ¿De vampiro? Ajá, ¿y tú? De payaso ¿Qué le quieren decir a la gente que no da dulces? Que son tacaños Y que ya Ok ¿Qué le quieren decir a la gente que no da dulces? Ay, pues no sean tan codos Porque todos necesitamos dulces ¿Qué te han dado ahorita? Nada, mi vida ¿De qué vienes disfrazado hoy? Niños Niños ¿Qué le quieres decir a la gente que no da dulces? Que den Dile que den Sí, sí ¿Cómo te llamas? O sea, yo Oye, ¿de qué vienes disfrazado? Desde el día de lo meto ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? De zombie ¿Qué le quieres decir a la gente que no da dulces? Que den Porque venimos emprendiendo un viaje desde allá Para que no den acá Desde allá Para acá No, este es Esto es para allá ¿Cómo te llamas? Marco Sudeta Esadis ¿De qué vienes disfrazado hoy? Del chuqui Eso, chuqui Oye, ¿quieres decir a la gente que no te da dulces? Sí, que sí ¿Eh? Que sí Que sí Ya dijo que sí Jorge, ¿de qué vienes disfrazado el día de hoy? Del demonio ¿Qué le quieres decir a la gente que no da dulces? Demonios Ay, ternurito Oye, ¿de qué vienes disfrazado hoy? De la muerte Bu No mames, casi me cago del susto ¿Qué vienen disfrazadas? De cochinitas ¿Quién les hizo su disfraz? Mi abuelita Eso, qué chido Oigan, ¿qué le quieren decir a la gente que no les da dulces? Que no sean codos Que sean jodos ¿De qué vienen disfrazadas el día de hoy? Yo vengo de Katrina Yo también No, 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 no ¡Usted! ¿Creen que esto ya se terminó? Ah, recordemos el pasado Si me está viendo mi jefa ¡Un saludo! Ey, qué rollo racita Esperemos les haya gustado mucho este videazo Para que lo comenten aquí abajito ¿Cuál fue el disfraz que más les gustó? Y espérense porque vienen más videazos De día de muertos De Halloween De todo raza En nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito Y como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN Los ADN Los ADN Los ADN